Música Buenas tardes, somos el CEMESTE Gestores Ambientales. El objetivo de nuestro proyecto es reducir los residuos orgánicos no compostables dispuestos en los rellenos sanitarios a través de la implementación del biodigestor portátil. Los resultados de nuestro proyecto son la generación del biogás y el biol como beneficio para fertilizante de las áreas verdes y gas en las comunidades. Para obtener los resultados hemos realizado un trabajo en equipo, el cual ha permitido que los objetivos planteados se obtengan en el tiempo oportuno, el cual ha permitido que la obtención de biol y biogás sea eficiente en la obtención en el periodo planeado. Gestores Ambientales. A continuación, el segundo CEMESTE de la tarde. Se trata de CEMESTE Gestores Ambientales, que está liderado por Carlos Uriol Ruiz. Lo integran Carlos Uriol, Ivón Lomparte, Edi Capinedo, Luis León Chafo, Nicol Caso, Reinaldo Orbegoso, Dionisio Vázquez, Francisco Humachara, Edinson Díaz, Tomás Jurado. Este CMC ya se ha formado en el 2013 y es su quinta participación en la Semana de la Calidad. Lo recibimos con fuertes aplausos al CMC Gestores Ambientales. Ya ha tenido reconocimientos previos, incluso ha sido también galardonado por la Sociedad Nacional de Industrias. Con su proyecto, reducir los residuos orgánicos, transformándolos en productos para la generación de energía y biofertilizantes en la unidad de producción Marañón. Adelante. 20 minutos y 10 minutos de preguntas. Estimado jurado, estimado público, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar el proyecto que es realizar pruebas con un biodigestor portátil, usando los residuos orgánicos para generar energía y biofertilizante que pueda ser usado en las comunidades. Como ya lo mencionaron, es el tema de los participantes. Somos todo el equipo de gestión ambiental en este caso. Como enfoque de la política, tenemos promover el uso responsable y sostenible de nuestros recursos naturales desde la perspectiva del ciclo de vida de nuestros productos. Luego, como departamento de gestión ambiental, estamos ubicados en uno de los procesos estratégicos que somos parte del Sistema Integrado de Gestión y Sostenibilidad. Para este proyecto, hemos utilizado la metodología PHBA. En el primer punto tenemos el tema de planificar, que viene a establecer los objetivos, las acciones que vamos a realizar. En el segundo punto, en el hacer, ponemos en práctica todo lo que hemos indicado acerca del proyecto. En el tercer paso vamos a verificar los resultados que tengamos de nuestro proyecto. En el cuarto paso tomamos las acciones correctivas. Luego, en la primera fase tenemos planear, vamos a comprender el problema y por qué les estamos haciendo el proyecto. En este caso, hemos considerado en la tabla la generación de los residuos por mes, que tiene un promedio de 200 toneladas por mes. Tenemos una generación per cápita de 0.85 kilogramos habitante día y se ha considerado una población de 6.300 colaboradores. Como parte también de la comprensión del problema, tenemos la generación de nuestro compostaje, que también se ha, como se muestra en la tabla, también se ha considerado por mes. Tenemos un compostaje diario de 11.3 kilogramos día y de todos los residuos anteriormente mencionados, tenemos un 3.2% de residuos orgánicos que van a ser dados en abono, a través del proceso de compostaje. Luego vamos a tener la comprensión del problema. En el principal hemos tenido que no tenemos muchas alternativas para tratar los residuos orgánicos. Entonces, en este caso, tenemos el poco reaprovechamiento de los residuos. También tiene que ver con las condiciones climatológicas que tengamos, altas temperaturas, bajas temperaturas, para la degradación de los residuos. Y también consigo la fuerte disposición de los residuos orgánicos que vamos a tener y va a disminuir la vida útil de nuestro relleno sanitario. Pero también se ha considerado que nosotros utilizamos fertilizantes industriales y que podríamos generar con este proyecto unos fertilizantes naturales a través de nuestro biodigestor. Y también se ha considerado, por ejemplo, que tenemos lugares aledaños que no cuentan con energía eléctrica y este proyecto también va a ayudar en ese aspecto. Luego tenemos la matriz de decisiones. En el equipo nos hemos reunido para tomar en cuenta qué proyecto vamos a llevar a cabo. Y hemos tomado los siguientes aspectos. En el tema de la inversión, el beneficio económico, el tiempo de ejecución, el espacio disponible, etc. Y hemos tomado la decisión en equipo que vamos a llevar a cabo el proyecto de realizar las pruebas del biodigestor portátil para utilizar los residuos orgánicos y transformarlos en productos como biol y biogás. En este caso, que puede ser utilizado en las comunidades y hasta en la unidad minera. Y ahí se ha considerado el proyecto que hemos elegido anteriormente. Como parte también de los problemas relacionados que tenemos, cabe resaltar que nosotros tenemos un proceso de compostaje que es convencional. Solamente utilizamos mano de obra y no maquinaria. Tenemos poca tecnología para reutilizar los residuos orgánicos no compostables. Y solamente podemos colocarlos al proceso de compostaje los residuos que son compostables en este caso. Como diagrama de afinidad tenemos el tratamiento de los residuos orgánicos, que es más que todo disminuir los volúmenes que vamos a disponer en nuestro relleno sanitario. Y también las energías renovables no convencionales, que va a ser producto de nuestro proyecto en este caso que hemos desarrollado. Pero también mejorar las condiciones nutricionales de nuestras plantaciones, tanto que tenemos forestación y áreas verdes, tanto en Hualanga como en todas las unidades. Voy a dar paso a mi compañera. Como árboles de hipótesis tenemos el tema de realizar las pruebas con el biodigestor portátil. Vamos a tener como consecuente reducir la disposición de los residuos orgánicos en el relleno sanitario. Asimismo, esto menorará el impacto de los suelos en el relleno sanitario y también va a dar mayor vida útil a nuestro relleno sanitario. Consecuente tenemos el tema de la reducción de emisiones de toneladas de CO2. También el tema de la disminución de gases de efecto invernadero en nuestro relleno sanitario. Igualmente, brindar la utilidad de biogás, en este caso biogás y biol natural, para la reducción de la huella de carbono. Igualmente, tenemos el tema de producir fertilizantes naturales que mejoran nuestras plantaciones. Asimismo, disminuir los costos de mantenimiento de los procesos. Y también reducir el uso de fertilizantes químicos con fertilizantes naturales. En el tema de la descripción del problema, como problema tenemos el tema de aprovechar la mayor cantidad de residuos orgánicos generados en la unidad minera. En este caso, contamos con el KPI de la implementación del biodigestor, que antes era el 0%, y la meta es el 100%. Igualmente, en el balance de insumos para el biodigestor, antes era el 0%, y hoy la meta es el 100%. Y finalmente, el volumen del gas y el biol, que igual la meta es el 100%. En la descripción de las actividades, contamos con cuatro. La principal, que es la implementación del biodigestor, que se ha contado con montar la estructura en un lugar cercano, donde nosotros llevamos el tema de los residuos orgánicos. En este caso, es el relleno sanitario de Paraíso. También contamos con los insumos y monitoreo. Nosotros hemos tenido que encontrar el balance de la cantidad de residuos orgánicos y agua que va a ingresar a este biodigestor. Y también nosotros contamos con un registro de datos diarios, tanto de los kilogramos de los residuos y de los litros de agua. También contamos con los volúmenes de gas y de biol, que es la cantidad de gas producido, y también el biol producido, en este caso. Y finalmente la incorporación de productos, tanto de la iluminación artificial en zonas del relleno sanitario, que sería con el biogás, y finalmente la incorporación del biol, en este caso para las plantaciones, que pueden ser para las comunidades o utilizarlos en Hualanga. Tenemos el análisis de causa raíz, el diagrama de Ishikawa, en este caso. Tenemos en máquina que se trabaja, nosotros trabajamos de manera convencional y tampoco contamos con un equipo adecuado para este caso. En el método no se cuenta con una infraestructura adecuada para el tratamiento de los residuos orgánicos, esto por los espacios reducidos que tenemos. En material, la falta de microorganismo y que no se tiene una programación de compra hasta el momento. Y no se tiene, en mano de obra, que no se tiene un personal peregne para dicha actividad. Y en medio ambiente, que las condiciones climáticas dificultan la degradación de los residuos orgánicos, en este caso. En planificación de las soluciones, tenemos el espacio inadecuado para el tratamiento de los residuos orgánicos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ampliar el espacio en el relleno sanitario doméstico de Paraíso. El porqué para la instalación del biodigestor. Y cómo se realizaría, mediante una empresa contratista. En el tema de no se cuenta con un personal peregne para este tipo de actividades, ¿qué se podría hacer? Asignar un personal peregne para estas actividades. ¿Por qué? Porque se necesita verificar diariamente los parámetros, en este caso el tema del pH. Y cómo coordinarlo de manera interna con el área. Voy a dar el paseo a mi compañero. Bien. Continuando con la etapa de hacer. El desarrollo planificado, esto se empezó en el mes de julio hasta octubre. En el mes de octubre se tiene un aprovechamiento de los residuos de 1.085 kilogramos, con un producto de biol de 2.790 y gas 20.936 metros cúbicos. Así también la implementación del biodigestor 100%, y los insumos y monitoreo 100%. El balance usado de residuos orgánicos, agua y pH es de 35 por 105 litros por 6.5 de pH. La implementación de las soluciones, solamente se estaba brindando el reaprovechamiento de los residuos orgánicos en lo que es el compostaje de manera convencional. Los residuos orgánicos utilizados en el compostaje son de 5.111 en 5 meses, generando 334 kilogramos. Y con la implementación del biodigestor, se aprovecha 1.050 kilogramos de residuos orgánicos en un mes, que se tiene un producto de 18.325 metros cúbicos de biogás, y el acumulado total de las pruebas que se viene haciendo de biol son 4.050 litros. Antes solo se aprovechaba el, no, con esto el 95% de los residuos orgánicos son para el relleno sanitario, y con el compostaje que son 3.2 y el 1.8 del biodigestor, se llega a un 5% de aprovechamiento de los residuos orgánicos. Verificación de resultados. Netamente nos hemos planteado las metas de implementación de un biodigestor, para el cual hemos asignado un área dentro del relleno, el cual ya fue asignado. Para ello también se ha instalado el coberturado del mismo área, y propiamente la impremiabilización y la instalación del biodigestor, haciendo que nuestra meta planteada de la implementación del biodigestor sea un 100%. También se ha planteado el balance de los insumos para el biodigestor. Como ya se mencionó, el proyecto ha iniciado en julio, durante todo este periodo se han realizado las pruebas, en la cual consistieron el pesaje propiamente de los residuos no compostables, la adición de los residuos no compostables al biodigestor, la adición de agua y propiamente la medición del parámetro de pH, el cual es un indicador de cómo va yendo el proceso biológico y la formación, tanto de biol como de biogás. Con las pruebas realizadas a la fecha, se puede proyectar que tendríamos 12 toneladas al año de residuos no compostables tratados, que es un incremento en el manejo de residuos. Referente al indicador de volumen de biol y biogás, también nos planteamos la meta de un 100%, para el cual, ya instalado el biodigestor, hemos realizado el seguimiento del biol y propiamente la caracterización. Y con los datos brindados a la fecha, podemos proyectar que la producción de biol al año podría brindarme de 29.200 litros para el uso en 365 hectáreas. ¿Para qué me sirve el biol? Netamente como fertilizante, como mejora del terreno para un tema de agricultura, áreas verdes o forestación. Referente al biogás, también se tiene instalado un medidor de volumen de gas generado. Durante las pruebas realizadas, este gas generado nos ha brindado un costo de horas de operación de 2.15 horas. Y paralelo a ello, hemos realizado un seguimiento de cuánto es el consumo en horas de una familia de 4 a 5 integrantes, brindándome un total de 2 horas con 10 minutos. Entonces, indirectamente pudiéramos reflejar que la generación de biogás que me brinda el biodigestor pudiera alcanzar para un consumo de familias proyectado de 4 a 5 integrantes. También pudiéramos concluir en esta etapa de que la producción de biogás son de 684 metros cúbicos al año. Referente al plan de inversión, podemos mencionar que en la etapa de inversión hemos realizado una inversión de 16.290 soles, el cual ha involucrado la adquisición del equipo, trabajo de obras civiles y propiamente insumos utilizados para la operación. Y también como costo de mantenimiento u operación, hemos tenido un costo de 8.567 soles. Sin embargo, vamos a tener presente de que el ahorro, considerando el tema de personal, reemplazo de viol y algunas otras consideraciones, pudiéramos tener un ahorro de 54.432 soles, generando un BAN de 54.664 soles con un TIR de 260 y un periodo de retorno de 4.3 meses, haciendo eficiente el proceso. Del mismo modo, como ya temas complementarios y alternativa de solución para la comunidad, podemos mencionar que se puede producir biogás con este proceso de implementación del biodigestor. Del mismo modo, también podemos hacer mención de que los residuos no compostables se pueden aprovechar y reducir su disposición, que normalmente son embotaderos para la comunidad y en compañía en nuestros rellenos sanitarios. También tenemos como producto la obtención de fertilizante orgánico, ya lo mencionamos, el viol, y una oportunidad de empleo en la comercialización de viol. En la etapa de actuar, podemos mencionar que ya habiendo implementado este proyecto desde julio del presente año a la fecha, hemos implementado el PET de operación del biodigestor, un programa de mantenimiento periódico del biodigestor. Del mismo modo, un programa de mantenimiento y monitoreo externo, el que me permita identificar la calidad del viol para el reaprovechamiento y un programa de capacitación para el personal. De forma complementaria, tenemos ya incorporado el instructivo y guía del biodigestor y propiamente el funcionamiento del sistema de todo el personal. Bueno, muchas gracias. Gracias al CMC, gestores ambientales. Esperamos sus preguntas. A ver. Ten en cuenta que las preguntas nos ayudan a aclarar el proyecto, la idea. A ver el micrófono. Sí. Primero, ¿cuántos de residuos orgánicos se producen? ¿Cuánto han estimado que se va a producir? No del compost, sino del insumo que sale de los comedores, entiendo, ¿no? Tenemos un promedio de 200 toneladas por mes, en promedio. 200 toneladas. Y su producción, estaban hablando de 12 toneladas mensuales, entonces. Anuales, ingeniero. Anuales. Ya, ok. Gracias. Giro, solo para aclarar, como ya lo menciono yo, sí tenemos los residuos del comedor que son 200 toneladas aproximadamente por mes. En estos residuos de comedor hablamos de residuos compostables y no compostables. Los no compostables son los que actualmente no podemos reutilizar porque son residuos de mermas o residuos cocidos. Entonces, el proyecto va a este punto en tratar de reaprovechar estos residuos no compostables. Ah, ok. De esos 200 toneladas mensuales, ¿cuántos compostables salen? ¿Cuántas toneladas? Ahí va mi pregunta. ¿Ya lo tienen calculado o no? Ahí ya tenemos un 3.2 de todo el general que generamos en los comedores que se aprovecha para el compostaje. Y el 1.8 que va a ser este reaprovechado, que son residuos no compostables, que van a ir al biodigestor. Ah, ya. Ya, ok. Ya, ok. Gracias. Una otra pregunta. ¿Mencionaron que hay una oportunidad de negocio con el viol? ¿Mientras? ¿Mientras tanto? Sí. Comentamos de que en las pruebas realizadas de prácticamente cuatro meses, los resultados del viol han sido favorables. Y esto los tenemos que netamente continuar hasta tener resultados óptimos, eficientes y confirmados con temas de certificaciones del laboratorio para netamente comercializarlos, si en el caso sea factible por una comunidad, o uso netamente en las instalaciones. Como ya lo comentamos, tenemos proyectos de forestación y áreas verdes en el cual el viol puede ser usado. Correcto. ¿Alguna otra? Allá. Pásale micrófono. Allá también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Una consulta. Lo que pasa es que ustedes mencionaban de que podían producir gas para una familia de entre cuatro a cinco integrantes. Entiendo que ese biodigestor portátil tendría que estar cerca a la familia para poder almacenarlo en un lugar seguro. Imagino que no sé dónde se almacena todavía. Pero ¿cuánto tengo yo que ingresar al biodigestor para que me pueda dar esa cantidad diaria de gas? ¿Lo puede hacer una sola familia de cuatro o cinco integrantes alcanzar todo esto de acá o tengo que reunir de otros lados para que me genere el gas? El diario, ¿no? Funcionando al 100% el biodigestor tiene que alimentar con 35 kilogramos de residuos no compostables y 135 litros de agua para que le dé esa generación de gas de 2.15 horas. Usualmente la generación es diaria y también la alimentación es diaria. Pasa el micro para la repregunta. Por eso la pregunta iba a una familia de cuatro o cinco integrantes ¿puede llegar a alcanzar esos 35 kilos? Y ahora la necesidad de agua que se tiene también ¿sería económicamente rentable para esa familia tener un biodigestor? Por la cantidad de agua que también se le coloca, ¿no? Sí, todavía está en proceso de evaluación hay que tener presente que el requerimiento del biodigestor son 35 kilos de residuos el cual tendríamos que tener un tema de cuánto de alimentos significa esos 35 kilos de residuos, ¿no? Sí, netamente todavía está en proceso de evaluación netamente para las cinco personas de esta familia que pudiéramos tener tendríamos un equivalente entre 10 a 12 personas que tendrían que generar esta cantidad de residuos para poder suministrar esta cantidad de residuos en total para el biodigestor No sé si me dejo entender En resumen, necesito una mayor cantidad de personas que me brinden mayor cantidad de residuos para tener este producto equivalente para las cuatro o cinco personas ¿Le preocupaba los 185 litros de agua? No, respecto al tema de aguas sí es manejable hay que tener en consideración de que el consumo de agua en tema de vivienda son entre 100 o 120 litros por habitante es todavía considerable dentro del proyecto acá tal vez uno de los puntos a analizar de mayor magnitud es la cantidad de suministro de residuos a este biodigestor Buenas tardes, buenas tardes con todos Bueno, quisiera hacer una consulta respecto a si ya se han hecho estudios de la caracterización tanto del gas generado como del viol ¿Esto debido a qué? A que, bueno en una de las imágenes que ustedes han presentado sobre todo de la cocinita la llama que sale del fuego la llama que sale de la cocinilla tiene partes rojizas eso es síntoma de una combustión no completa entonces, para mejorar la eficiencia generalmente se hacen estos monitoreos de las pruebas físico-químicas de los componentes de qué tipo de gas están presentes en la generación de este metano entre comillas porque no solamente es metano al 100% es un porcentaje de gases entonces, con eso ustedes podrían también mejorar un poco la eficiencia para que puedan optimizar la cocinilla que puedan comprar las hornillas o el uso tal vez esas cosas o el tiempo que les pueda durar el gas ¿Han hecho ya monitoreos? ¿O está en la etapa de poder hacerlo? Sí, bueno estamos con el tema del biol sí se han hecho algunos monitoreos externos todavía no tenemos los resultados al 100% es lo que nos ha brindado lo que hemos mostrado en la diapositiva pero en el caso del biogas estamos en proceso no está en proceso de evaluación todavía Muy bien hay que tener en cuenta temas de seguridad también en este proyecto tengo entendido muy bien el hiper nuevo el hiper base si ya está funcionando analizar los riesgos que pueden generar ¿Alguna otra consulta? Llamaron el biodigestor portátil ¿Hay estacionarios? ¿O por qué portátil? ¿Por el tamaño? Sí, hay biodigestores de diferentes tamaños Listo Muy bien gracias al CMC gestores ambientales por favor al frente al frente para la foto grupal para la foto del equipo para la foto del recuerdo Música 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 Música